No cabe duda de que Horizon Forbidden West es uno de los videojuegos más esperados por los jugadores as de PS4 y PS5 junto a God of War Ragnarok. Por desgracia, ambas entregas se han retrasado a 2022 por diferentes razones. Esta espera podría estar dando tiempo a los desarrolladores para mejorar la experiencia, ultimar detalles, incluso para plantear un modo multijugador. Si hay algo de lo que han carecido casi todos los grandes exclusivos de PlayStation es un modo multijugador. Sabemos que Naughty Dog está desarrollando uno para The Last of Us en parte 2, y que Demon Souls cuenta con multijugador, a su modo. Ahora a Guerrilla Games, podría sumar Horizon, a la corta lista de juegos exclusivos con un multijugador, según parecen indicar las últimas ofertas de trabajo de la compañía. Simon Laroche, que anteriormente fue director Rainbow, Six Siege, se unió a la compañía hace no demasiado tiempo y ahora buscan un diseñador señor de sistemas sociales, que ideará, creará y compartirá características innovadoras, para construir, involucrar y nutrir las interacciones y relaciones de los jugadores. Los rumores sobre un multijugador para Horizon Forbidden West, un multijugador aparte como el de The Last of Us en parte 2, no han tardado en surgir. Guerrilla busca un diseñador señor de sistemas sociales con experiencia y pasión por las comunidades de jugadores y las funciones sociales. Trabajará dentro de un equipo central de varios diseñadores centrados en los sistemas sociales y la participación de los jugadores. Los jugadores compatibles pueden crear grupos similares a los de un gremio para explorar juntos. Explore formas creativas en las que los jugadores pueden conectarse con otros en el juego. Poseer un conocimiento detallado del diseño narrativo en juegos de rol de mundo abierto, tanto para un jugador como en línea. Otros rumores señalan que Guerrilla podría estar sentando las bases para desarrollar un nuevo Killzone, algo que alegraría a muchos fans de la franquicia. Puedes echar un vistazo más detallado en Resetera, donde se detallan más puntos sobre esta oferta de trabajo.